Muy buenas chavales, en el día de hoy os traigo una entrevista en exclusiva para Game Informer de nuevo. Como ya sabéis, Game Informer es una revista de videojuegos o un medio de videojuegos que, pues por A o por B, pues se les ha caído bien a Bioware y generalmente le están dando muchas exclusivas y demás. Y básicamente es una entrevista que se le ha hecho a 3 pesos pesados de la empresa, ¿no? De la desarrolladora Calam, que es Bioware. Y básicamente, bueno, es canadiense, ¿no? En fin, la cuestión es, empezamos con palabras textuales de Karim Burge, directora de Belgard y en este caso que entró en Bioware poco después de que se lanzara Anthem, por lo que en esta ocasión tenemos a alguien que aparentemente puede ser objetivo de críticas y algunas de las críticas que hemos estado escuchando sobre las últimas semanas, pero nos comenta lo siguiente. Recuerdo cuando salió Dragon Age Origins, para mí fue una compra de día 1 y asegurada, y pese a amar al género RPG, he de reconocer que nunca había visto un nuevo juego que me dejara tan alucinada, ¿no? Realmente lo sentí como un paso adelante en el género de rol clásico, un juego que evolucionó y que revolucionó el género, en el que me enamoré de los personajes, me encantó la presentación del mundo de Teda, sí tenía toda la estrategia que estaba buscando en un juego de rol. Es un juego que me dio, me dejó asombrada y estar aquí trabajando en su próxima entrega es un sueño hecho realidad, ¿no? John Epler, que es otro de los que también están como parte de estos entrevistados, en esta entrevista, como digo, va a la redundancia pues es alguien que lleva en Bioware alrededor de 17 años, manteniendo todo atado, la historia, la narrativa, los personajes, la visión o incluso la intención creativa, no solo del juego, sino del trasfondo que nutre este universo al completo nos explica que Dragon Age lo ha hecho crecer como persona y que le ha enseñado a ser mejor desarrollador con cada entrega a lo largo del tiempo, ¿no? Y quiero resaltar también una frase de uno de los veteranos de Bioware más mediáticos de todos que es nada más ni menos que nuestro amigo y vecino Mark Darra ex productor ejecutivo de la franquicia Dragon Age y que ha estado supervisando, trabajando con el equipo como supervisor de todo el desarrollo del juego, brindando consejo y asegurando de que BaleGuard sea respetuoso y referencial a otros juegos anteriores y al universo de Dragon Age como tal y nos dice que Dragon Age de BaleGuard es realmente el mejor juego, el mejor Dragon Age que ha jugado hasta el momento un juego en el que volverán a sus raíces, narración basada en personajes, eventos y lugares donde los combates sean divertidos sin hacer concesión alguna y luego va a ir desarrollando más todo esto, me parece una entrevista súper interesante así que vamos a seguir Todos los Dragon Age tienen alma propia pero esto es algo diferente, algo que va a ir más allá nos comentan, con lanzamientos como Baldur's Gate 3, Starfield y demás juegos de rol del estilo que algunos gustarán más que otros pero que en esencia son diferentes unos de otros y aunque compartan género, pues así decirlo, han demostrado que estamos construyendo una base sobre la que crecer y de esta forma creen que habrá muchas personas en busca de algo nuevo y Dragon Age de BaleGuard les brindará precisamente eso una experiencia renovada dentro del género RPG, ¿no? El corazón latiente de este juego se han definido entre los compañeros y no es un juego que trate únicamente de la historia o papel de uno de sus villanos por ello decidieron cambiar el nombre del juego para que se ajustara mejor a lo que verdaderamente representaba la esencia y la razón de ser del mismo que esto ya lo hemos comentado una vez pero para que lo sepáis, ¿no? Por eso cambiaron de Dreadwolf a BaleGuard Querían que el inicio de BaleGuard fuera una especie de final o epílogo del juego previo donde se nos concede la oportunidad de ver a solas para acabar con el mundo en el ritual este que está trabajando y como lo conocemos hasta ese momento sin importar las consecuencias o en qué afecta a las gentes de que pueblan Tedas este mismo hecho, ¿no? Básicamente el inicio del juego estará o actuará como un punto y aparte con la historia previa de Inquisition y como desenlace pues planteará las semillas o las bases de la historia que están a punto de experimentar los juegos que vayan a jugar para agarrar una ansia de nuevo a lo que viene a ser esta nueva entrega En BaleGuard demostrarán que la mayoría de fortalezas de Bioware es contar historias a través de sus personajes y según Mark Derra, si nos remontamos a Valdusiait 1 o Valdusiait 2 estos son juegos que cuentan historias a través de sus personajes pero en esta ocasión no había una intencionalidad detrás de ello mientras que en BaleGuard se han cercinado entre todos de que esa sea la principal intencionalidad poniendo a los personajes en primer lugar antes de cualquier otra cosa construyendo el juego en torno a sus momentos únicos y a sus historias paralelas a la principal que realmente le dan al juego una narración más profunda ya que es la mejor forma de que Bioware tiene sí, es la mejor forma que tiene Bioware de contar sus historias históricamente y de nuevo objeto a lo que dice Mark Derra porque dice que en Dragon Age Origin se hicieron muchas cosas simplemente por tener que hacerlas mientras que en BaleGuard las cosas se hacen hacia una meta narrativa con un objetivo se hacen por una razón mayor por lo que este es un juego que toma el legado de Inquisition pero con sus propios personajes y continúa ese legado, ese camino hacia un futuro que conoceremos más adelante el mensaje principal de BaleGuard es que nos van a poder no vamos a poder salvar el mundo sin nuestros compañeros ahora rivalidades, ahora roces en todos los sentidos pero también necesitaremos a las diversas facciones que a su vez representarán dichos compañeros con desafíos realistas frente a ellas de modo que narrativamente deberemos echarles una mano con sus problemas para que más tarde estos den el brazo a torcer por nosotros y juntos lleguemos a cumplir con nuestro cometido final que es salvar Tedas del ataque de las dobles ruinas por parte de los dioses élficos que el abuno de solas no pudo retener porque lo que vimos ya en esta primera misión de 20 minutos que vimos en su momento cuando hablamos de identidad y de interacción de la franquicia Dragon Age realmente es un lugar donde puedes tener los ambientes y situaciones más optimistas y coloridos y a su vez convivir con momentos pesimistas donde todo se vuelve más áspero, doloroso y bastante oscuro estamos al norte de Tedas un lugar donde nunca antes hayamos estado y por lo tanto las cosas no tienen por qué ser iguales ni parecidas veremos la fortaleza donde nacieron los guardas grises en Weshau veremos la ciudad de Antiba las profundidades del bosque de Arlazan antiguo hogar del imperio élfico antes de su decadencia y futura o sea pasada en este caso desaparición la costadora de Rivain la gran necropolis de Navarra o incluso la capital del primer imperio humano de la historia de Tedas que es Min Razus estos serán lugares únicos y totalmente nuevos para la saga y lo mejor de trabajar en estos nuevos espacios es precisamente que nunca nadie antes los había visitado por lo que será una experiencia refrescante sobre todo para los que vienen desde Origins o en juegos previos de la propia franquicia algo que nos va a alejar de esa monotonía que ya empezamos a notar en ciertas partes del juego el juego tendrá un diseño basado en centros y ramificaciones tendremos el faro como centro neurálgico y de operaciones desde el cual podemos viajar mediante los eluvians y distintas partes de Tedas en cuanto a los entornos como tal están más centrados en misiones puramente hablando lo que significa que están llenos de ritmo narrativo y esa es una de las constantes en su filosofía para Belgard una experiencia hecha completamente a mano y artesanal donde contar las mejores historias influenciadas siempre por las decisiones que tome el jugador durante el juego y pese a no ser un juego de mundo abierto como tal Belgard también contará con secciones más grandes de exploración áreas no lineales donde podremos abrir nuevas secciones del mapa encontrar nuevos senderos resolver misterios o incluso encontrar misteriosos tesoros y desafiantes peligros batallas especialmente aterradoras y desafiantes que encontraremos cuando exploremos esas áreas más extensas o inexploradas también en el sur de Tedas los magos están algo más limitados o incluso perseguidos en alguna ocasión mientras que entre y entre los magos gobiernan dirigen el espectáculo y siguen sus propias reglas y por ello la magia siempre está cada vez más presente aparte de todo ello pues se debe también a que sola se está preparando ese ritual durante más tiempo que nadie en el universo de Dragon Age y en Mind Rathos o más allá de él digamos a partir de ese eluvian que vamos después a Erlazan y demás aparte de que la magia que tendrá este crecimiento exponencial de la magia pues también valga la redundancia existe crearse los avances de la tecnología de desarrollo de videojuegos algo que siempre había perjudicado a BioWare en estos anteriores juegos pues estas limitaciones no van a existir en este nuevo juego y hoy en día les permitirán mostrar como nunca este aspecto sobre todo en cuanto al visual el tema de la magia y demás como buen juego de rol lo más importante es cómo puedes ver de a ti mismo en el juego y eso comienza siempre como es traducción en la franquicia con el creador de personajes y no recuerdan lo que ya hemos dicho anteriormente en el canal tenemos el editor más completo de la historia de la compañía y todos los NPCs del juego estarán creados mediante estas mismas herramientas de edición menos obviamente casos contados como los compañeros que están hechos mediante otros medios y se han asegurado de que el juego con cualquier persona se sienta identificada en el juego esta frase no puede que no le guste a algún que otro loco de internet pero lo que yo entrepito en esta frase es que al ser un juego de rol pues no tendremos ninguna limitación al crear el personaje que se nos antoje hacer y que no necesariamente sea algo para sentidos identificados como tal sino para sentirnos cómodos con lo que queramos ser dentro del juego en nuestros innumerables tries nuestras innumerables partidas que iremos haciendo a lo largo del tiempo no siempre juegas con el mismo personaje entiendo que habrá gente que se va a hacer varios personajes va a hacerse varias runes pues eso es lo que se refiere que cada uno podrá hacerse el personaje que desee que le entre en gana lo cual en un juego de rol siempre es bueno siempre En los Dragon Age anteriores se hizo lo que se pudo con la tecnología de la que disponíamos dice Mark Derram pero la parte visual de Bailgar se ha desarrollado hasta un punto en el que en el pasado nos era prácticamente imposible de imaginar en el pasado todo el mundo se movía exactamente de la misma manera dando igual la armadura que pusieras a tus compañeros mientras que ahora podemos mantener al personaje con sus emociones apariencia y movimiento incluso si los personalizas a lo largo del juego algo que en el pasado pues era imposible de lograr o imaginar Es realmente difícil en un juego de rol donde estás equipado diferentes tipos de armaduras diferentes linajes y crear una experiencia robusta y creíble pero era algo que queríamos respaldar con las nuevas ediciones y mecánicas en este nuevo Dragon Age es algo que definitivamente supera los límites de los que hemos visto hasta ahora en la creación de personajes de los juegos de rol por ello tendremos la customización de todo el cuerpo una experiencia bastante diversa en términos de tipo de forma la proporción del cuerpo partes del cuerpo y por supuesto han hecho una mejora brutal en cuanto al sistema de peinados y que siempre había sido un lastre en la franquicia todo se ha dicho por parte de boca de ¿cómo se llamaba la directora? me cago en todo de Karim Burge que decía esto de los personajes y demás también meterán algo que se llama el estilo de juego que es en realidad la dificultad en el proceso de creación del personaje donde podremos elegir experiencias preestablecidas que tu personaje adoptará y con las que entrará a formar parte del juego de primeras pero también las podremos personalizar esto no va a quedar muy claro que es exactamente porque hace un ejemplo ella dice que por ejemplo si no eres muy bueno haciendo parries pues podrás hacer algo para que tu personaje sea mejor haciendo parries o algo así extraño como si pudieras dar a tu personaje ya algunas habilidades que no tuviera de base de forma normal pero que ya viniera de serie con algo aprendido como si a la hora de hacerte yo por ejemplo un rol digamos mi personaje viene de tal sitio y por lo tanto debe de saber hacer esto debe de saber hacer lo otro pues básicamente algo por el estilo aunque no me ha quedado demasiado claro claro del todo la verdad sabemos que Dragon Age va de compañeros y personajes míticos y legendarios y por ello han hecho hincapié en que tendremos el elenco de personajes más completo de la historia de Bioware y creen que sean los mejores de toda la saga eso no deja de ser parte de la esencia de los Dragon Age y claramente para cada persona un personaje será mejor que otro por lo que creo que a lo que se refieren es que serán los más complejos de la saga no los más no los mejores per se en cuanto a estética o en cuanto a personalidad sino los más trabajados los más desarrollados en cuanto a su historia sus preocupaciones y demás nos comentan de hecho que en juegos anteriores parecía que eran los compañeros los que decían voy a unirme al héroe de Ferelden en esta ocasión en el juego en el primer juego para vivir nuestras aventuras mientras que en Belgar será el jugador quien diga voy a unirme a mis compañeros para vivir aventuras con ellos cada uno cada uno tendrá sus problemas sus arcos narrativos y también tendrán sus esencias propias de hecho también habrá estancias personalizadas para cada uno de estos personajes en el faro y digamos que tendrán su lugar para hablar con quien sea y para meditar y reposar tras cada misión nos cuentan la directora del juego que cuanto más tiempo parezco con ellos sus estancias evolucionarán y con el tiempo su relación florecerá y crecerán como personajes a medida que ganen más confianza contigo Mark Darra nos comenta que Belgar es un juego que intenta dar al jugador tantas posibilidades como sea posible algo que se refleja en tus elecciones y consecuencias es algo difícil de cumplir pero Belgar es un juego que va a darte opciones ya sea como abordas el combate como creas tu personaje o como decides a quien romancear y un largo céteno y la directora del juego acaba diciendo que buscan que el juego cumpla con las expectativas de cada tipo de jugador aquel que busque solo una buena historia la tendrá aquel que busque un desafío táctico en el combate lo tendrá aquel que quiera explorar lo tendrá e incluso también aquel que le mueva más la acción y la fluidez en el combate también lo tendrá hay dos cosas que harán que tu personaje evolucione a lo largo del juego la forma en la que equiparas tu personaje y las mecánicas que por eso conlleva el tema de progresión del equipamiento a la hora de mejorar el equipo encantar a tus armaduras tus armas etcétera y también todo eso se extiende a tus compañeros pero por otro lado está lo robusto que va a ser el árbol de habilidades especializado en tres subclases por cada clase principal del juego con un total de nuevos subclases digamos el ladrón mago y guerrero que sean como las clases principales ya sabéis lo hemos comentado en algún vídeo pasado un árbol de habilidades que unirá a todas las subclases fácil de usar pero a la vez diverso en cuanto a opciones de builds y demás y de estilos de juego que al final siempre va a ser lo más óptimo para que cada jugador se sienta lo más unido o lo más cómodo a la hora de jugar a su forma como quiera verdaderamente y esto es parte de lo que comenté en mi vídeo crítica y de las críticas va a redundancia que gente que claramente no es fan de la saga intenta inculcar a sus seguidores bajo la tapada de un falso fan de la misma y es que todos los Dragon Age siempre han buscado ser una evolución de la anterior entrega incluso Dragon Age Origins fue una evolución de Baldur's Gate cada jugador imagina como es el combate pero a la vez mantiene un hilo que los une y cuando pasas de Dragon Age Origins con un combate extremadamente táctico a un Dragon Age 2 o un Dragon Age Inquisition que aún con pausa táctica y en tiempo real ha avanzado hacia aspectos más orientados en la acción un juego que pese a centrarse en Rook en este caso hablando de Belgar también mantiene la experiencia táctica de combate añadiendo también habilidades de sus compañeros un sistema de combate que ayudará a los jugadores sentirse parte del mundo de T-Dash y no verlo desde arriba observándolo desde la distancia sino siendo parte del mundo y de todo lo que rodea al jugador todo esto comienza con la misma base del combate y es que el sistema de combate en tiempo real con pausa táctica que si bien proporciona un nivel de accesibilidad claramente evidente algo más ambientado de la acción pues también hace que sientas cada golpe con la espada que conecta a tu objetivo cada movimiento cada esquive cada bloqueo algo que ayuda a alcanzar una inmersión que de otra manera no vas a lograr jamás y eso lo siento mucho pero es que es evidente ¿no? yo soy muy fan de la pausa táctica que la vamos a tener también en lo que viene a ser Belgard soy muy fan de los combates estratégicos soy muy fan de los TRPG los clásicos RPGs he jugado solastas he jugado pathfinders he jugado yo que sé ahora no había ninguno más pero bueno que sepa la gente que me haya seguido durante todo este tiempo en el canal de YouTube creo que sabe que mi pasión son los RPGs en concreto los TRPGs ¿no? no soy digamos no soy sospechoso de ser un casual y preferir la acción y nada por el estilo en lo que ven a ser los juegos ¿no? pero hay que reconocer que este sistema de combate va a ser yo creo que el mejor de toda la saga al completo y estoy de acuerdo con Mark Gerrard en ese aspecto aunque todo se verá con el tiempo por supuesto estamos hablando de un gameplay de 20 minutos y tampoco vimos el potencial real del juego pero tampoco me pidas es que le tire mierda porque sí porque la gente que le tira mierda porque sí lo hace sin ningún tipo de argumento que le sustente ese odio ¿no? entonces tampoco es cuestión de decir que vaya a ser el mejor juego de la historia pero tampoco vais a ver aquí en este canal que diga según que cosas que estaba escuchando por ahí ¿no? entonces sentir como golpeas con tu espada sentir como esquivas sentir la acción en el propio combate creo que va a ser siempre mejor que ver un combate desde arriba a lo diablo ¿no? pulsando botella random siempre va a ser más inmersivo siempre va a ser mejor experiencia tener un combate de tú a tú en tercera persona en primera persona incluso podríamos decir para que veáis un poco el tema ¿no? entonces creo que va a ser el mejor combate de toda la saga sin duda alguna yo estoy con Mark Darra en ese sentido Mark Darra un tío que lleva desde Dragon Age Origins trabajando en todos los Dragon Age con lo cual si alguien creo que tiene potestad para decir este tipo de cosas es precisamente Mark Darra estamos ante un combate que busca potenciar la sensación de trabajar en equipo creando sinergias combos y dando ventaja en combate a tus compañeros o aprovechar que estos te ofrecen un punto de build del enemigo sin cambios que te quiten inmersión y que todo fluya más naturalmente e inmersivamente acaban diciéndonos que lo más lo que más les entusiasma cuando la gente pueda llegar a jugar a Belgar de una vez por todas es saber que cada personaje cada lugar cada detalle está ahí porque a alguien le ha importado lo suficiente como para ponerlo ahí y en este caso el juego refleja la pasión de la gente en Bioware a la hora de hacer el juego de la mejor forma posible y de hecho por ello están muy orgullosos de lo que están logrando con el juego y bueno eso es una buena señal sin duda alguna en fin chavales espero que os haya gustado el videito para más de septiembre como siempre no olvidéis darle un buen like suscribiros si no estáis invitados todavía compartir los vídeos para que más gente conozca el canal y comentarme aquí en la parte de abajo como sabéis ya siempre os comento siempre os contesto y siempre como digo os tengo en cuenta y me interesa muchísimo vuestra opinión sobre el tema así que ahí lo tenéis sin más nos vemos sin duda en el siguiente hasta el quito de hoy de hoy chavales 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 Gracias por ver el video.